Cada vez que te beso me vuelvo loco y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega tu pelo, de cada estrella blanca yo siento fe. Y cada vez cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero como la tierra al sol. Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero como la tierra al sol. Te quiero, te quiero. 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 Gracias por ver el video.